Esto es tu instructor en tu lugar Es un gran velado, grandísimo velado Con toda alegría y calor y mucho sol Qué fenomenal, me siento como un superstar Es un gran velado, grandísimo velado Con toda alegría y calor y mucho sol Qué fenomenal, me siento como un superstar Es un gran velado, grandísimo velado Con toda alegría y mucho sol Qué fenomenal, me siento como un superstar Es un gran velado, grandísimo velado Es un gran velado, grandísimo velado Con toda alegría y calor y mucho sol Qué fenomenal, me siento como un superstar Es un gran velado, grandísimo velado Con toda alegría y calor y mucho sol Qué fenomenal, me siento como un superstar Es un gran velado, grandísimo velado Con toda alegría y calor y mucho sol Qué fenomenal, me siento como un superstar Es un gran velado Velado, velado, velado Velado, velado Velado, velado Velado, velado Velado, velado Velado, velado, velado Velado, 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 velado